Este amor es como una religión Asuntos peligrosos del pasado me persiguen todavía Historias que la gente no olvido y que me recuerdan cada día Si llegue vivo aquí no me va a matar una vieja herida Déjales que hablen mal, se mueran de envidia Yo era ateo, pero ahora creo Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo era ateo, pero ahora creo Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo era ateo, pero ahora creo Porque un milagro bajo del cielo Yo era ateo Pero ahora creo Hablan de mi vida como si hubieran pasado todas por ella Y mientras cuentan cuentos Ayer de mi vida, pero ahora creo Dejales que hablen mal, se mueran de envidia Que hablen Yo era ateo, pero ahora creo Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo era teo, pero ahora creo Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo era teo, pero ahora creo Porque un milagro bajó del cielo Yo era teo, pero ahora creo Piense que hasta es la oscuridad Somos un asunto de grave edad Tú despiertas ese diablo mío que me roba todo espíritu elegida Ya no sé lo que me pasa, ahora nada te reemplaza Tu boca como mi casa Lo que ellos dicen parece veneno Si me preguntan tú le diré que no lo sé Quiero intentar que te echen el menos Dame del agua bendita que calma mi sed El último romántico Yo era teo, pero ahora creo Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo era teo, pero ahora creo Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo era teo, pero ahora creo Porque un milagro bajó del cielo Yo era teo, pero ahora creo ¡Gracias!